Siguiendo con el apartado de las potencias, vamos a ver qué ocurre cuando ya nuestra potencia es un número entero, es decir, cuando tiene base negativa. Lo que tenemos que hacer es diferenciar en dos cosas, ver si esa base está entre paréntesis o está sin paréntesis. Si está entre paréntesis, tenemos que fijarnos en dos cosas. La primera, si tiene exponente par, su resultado siempre va a ser positivo. Es siempre positivo, es decir, si yo tengo menos 2 elevado a 4 o menos 5 elevado a 2, yo ya puedo poner, tenemos la base negativa, pero como veis el exponente es par. Yo ya puedo poner directamente más, y ya sé que su resultado va a ser positivo. ¿Vale? Entonces luego calculo, 2 elevado a 4 va a ser 16 y menos 5 va a ser 25. ¿De acuerdo? Ahora bien, si el exponente es impar, su resultado va a ser negativo. Es siempre negativo. Es decir, imaginaros que tenemos los mismos casos, pero, la misma base, pero cambiamos el exponente. Este lo pondríamos 3, y este lo pondríamos, por ejemplo, elevado a 5. Al ser el exponente impar, yo ya directamente puedo poner que su resultado va a ser negativo. ¿De acuerdo? Y luego ya pondría el resultado. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para estas cosas. Siempre que sea la base negativa, dependiendo del exponente, tendremos su resultado positivo o negativo. Ahora bien, si la base es positiva, yo no me preocupo de nada. El resultado siempre va a ser positivo. Si la base es positiva, el resultado es siempre positivo. Lo ponemos aquí como inciso, porque como solo estamos hablando con las potencias de base negativa, esto lo ponemos aquí para que no haya ninguna duda. El resultado siempre positivo. Es decir, si yo tengo más 5 elevado a 3 o más 7 elevado a 2, yo ya sé directamente, independientemente del exponente que tenga, yo ya sé que el resultado va a ser positivo. ¿Vale? Entonces aquí sería 125 y aquí sería 49. ¿Vale? Ahora, sin paréntesis, pues me da igual el exponente que tenga, sin paréntesis, el resultado de la potencia siempre va a ser negativo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que, a la hora de calcular, si yo tengo menos 2 elevado al cuadrado o menos 5 elevado al cubo, como no tengo paréntesis, yo ya directamente voy a poner un menos en la respuesta, independientemente del exponente que tenga. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia que tenemos cuando lleva paréntesis. Ya sabéis que si lleva paréntesis nos tenemos que fijar si el exponente es par o impar y si no lleva paréntesis, da igual, el resultado siempre va a ser negativo. Y tenéis que tener en cuenta que si la base que os dan es positiva, no os tenéis que preocupar de nada. El resultado siempre va a ser positivo. Ahora bien, vamos a hacer aquí un cuadrito para que veáis que las operaciones con potencia de base negativa son exactamente iguales. Mirad, el producto... Sacamos dos flechas y ponemos con la misma base... Y mismo exponente... Mirad, en la misma base va a ser siempre igual. Si yo tengo menos 2 elevado a 3 por menos 2 elevado a 5, me da igual que la base sea negativa. Yo aplico siempre la misma. Se suman los exponentes y esto sería menos 2 elevado a 8. ¿De acuerdo? Y ahora yo me iría a las propiedades que hemos dicho antes. Si tengo paréntesis, base negativa, exponente, par, pues yo ya sé que el resultado me va a dar positivo. Y luego, si tenemos el mismo exponente, imaginaros, menos 2 al cubo por menos 5 al cubo, aquí ya debería llevar cuidado, porque ya sabéis que las bases se multiplican. Sería menos 2 por menos 5 elevado a 3. Es todo. Por lo tanto, se me quedaría menos por menos más 10 elevado a 3. Y ya la cosa va cambiando. Como podéis ver, ¿vale? Si ya habéis visto que esto ocurre en el producto, la división va a ser exactamente lo mismo. En la misma base, si en el producto se sumaban los exponentes, en la división se restan los exponentes. Es decir, si yo tengo menos 2 elevado a 5, dividido entre menos 2 elevado a 3, yo ya sé que tengo que poner la base y restar el 5 menos 3. Esto sería menos 2 elevado a 2. ¿Vale? Y con el mismo exponente, ya sabéis que si en la multiplicación se multiplicaban las bases, en la división se dividen las bases. Esto sería, imaginaros que tengo menos 18 elevado a 2 dividido entre menos 9 elevado a 2 y se nos quedaría de esta forma. Menos 18 dividido entre menos 9 y todo ello elevado a 2. Esto sería menos entre menos más, más 2 elevado a 2 y ya pondréis el resultado dependiendo de cómo sea, el signo del resultado dependiendo de cómo sea la base. ¿De acuerdo? Este ha sido un repaso, pero ya sabéis, si tenéis una base negativa, tenéis que llevar mucho cuidado si lleva paréntesis de cómo es el exponente. Si no lleva paréntesis, no os calentáis la cabeza, siempre va a ser negativo el resultado y bueno, a la hora de hacer operaciones tampoco es muy difícil. Se me olvidaba poner, pero si tenéis potencia de una potencia y eso a su vez elevado al cubo, ya sabéis que se multiplican los exponentes. En este caso sería 6 y como ya sabéis, daría positivo porque al ser la base negativa, estar entre paréntesis y tener un exponente par, pues tendríamos que dejar el resultado así. ¿De acuerdo?